La comunidad La Buena Esperanza del Cantón Callambe cuenta ya con un sistema de riego por aspersión, un proyecto ejecutado por el gobierno de Pichincha a un costo de 205 mil dólares. La soberanía alimentaria y la producción se favorecen con la construcción de este sistema de riego por aspersión que incluye la construcción de un desarenador, el revestimiento de un canal de 200 metros y la colocación de redes de distribución en tubería por presión en una longitud de 9 kilómetros y 320 acometidas a cada una de las parcelas. Para los agricultores de La Buena Esperanza, este sistema tan anhelado ayudará a la productividad que no solo permitirá abastecer a la comunidad, sino que generará un excedente para los mercados locales. En conjunto con la comunidad, el prefecto Baroja recorrió las parcelas, revisó el sistema de aguas residuales y puso en funcionamiento el sistema de aspersión.